Tú no puedes negar Que cuando yo estoy cerca no te puedas resistir Pero tu pasado siempre te aleja de mí Yo soy diferente, no es que quiero hacerte feliz Me subes a cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero tentar Porque te miras en amarte, bebé Si sientes fuego va a mirarte, no es que quiero hacerte besarte Y yo también, vuelvo a poterme y te desnuda otra vez Porque te miras en amarte, bebé Si sientes fuego va a mirarte, no es que quiero hacerte besarte Si sientes fuego va a mirarte, no es que quiero hacerte besarte Me subes a cielo y me dejas caer Y vuelvo a tus brazos como un perro fiel Tan solo te quiero preguntar Porque te llegas en amarte, bebé Si sientes fuego va a mirarte, no es que es hora de besarme Y yo también, muero por tenerte en mi cama otra vez Si te miras en amarte, bebé Si te miras en amarte, bebé Si sientes fuego va a mirarte, no es que quiero hacerte besarte Y yo también, vuelvo a tus brazos como un perro fiel ¿Por qué te llegas en amarme? Si sientes fuego al mirarme No sé que ya solo debes darme Y yo también puedo volverte a mi cama Otra vez ¿Por qué estás perdido? ¿Por qué quieres salir? Te quiero darme un poco ¿Por qué quieres hablar? ¿Por qué no perdiste? ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué quieres salir?